Ian Neponiesi ha ganado el candidatos. Felicidades Ian, seguro que estás viendo este vídeo después de todo. Yo he jugado un torneo internacional en San Juan, acabé el domingo, el Marketplace ha salido en Diches, el King sigue bajando, supongo que esto no es novedad. El Marketplace en Diches está muy movido. De estas y muchas cosas más vamos a ir hablando en el vídeo de hoy. Espero que las partidas, entre partida y partida, no haya mucha demora, porque ese, como vosotros sabéis, es el tiempo que voy a utilizar para ir comentando todas estas cosas. Empezamos, que me enrollo. Bueno, y salgo aquí en pequeñito para empezar, básicamente porque, bueno, son muchas cosas las que tengo que contaros después de creo que casi 11 días de grabar el último vídeo de Diches y, bueno, es que el mercado está muy, muy movido, ¿no? Todos podéis entrar y, bueno, durante el vídeo voy a ir hablando, ¿no?, de todas estas cosas. Por aquí, por ejemplo, mira, voy a ponerme, hay un par de tableros oro que me interesan, que, bueno, en breve los compraré, 54.000, 55.000 y, bueno, os voy a comentar por qué pienso que es muy difícil, ¿no?, que caigan de este precio y siempre en función, ¿vale?, de la información que tiene uno, ¿no?, que es la que tengo yo en este caso. Cuando tengo información de primera mano lo vais a notar y cuando no la tengo también lo voy a expresar de esa forma y espero poder hacerlo bien. Vale, voy a buscar la primera partida y, bueno, de todas estas cosas que os he estado comentando en la recap al principio del vídeo, pues vamos a ir hablando. Estoy probando a hacer las cosas de otra forma, así que es posible que vaya lento con algunas cosas, pero, bueno, ahora está buscando partida, así que si está todo encuadrado yo creo que puedo ir explayándome, ¿no?, hasta que me encuentre rival. Vamos a ver lo que dura este vídeo, porque, bueno, una de las cosas más candentes, ¿no?, en Viches es precisamente eso, ¿no? Cada vez nos está costando más encontrar rival y es precisamente, pues, porque cada vez hay menos jugadores en la plataforma. Ahora mismo hay menos jugadores porque, bueno, tengo constancia de que hay muchos jugadores multicuentas a los que se le ha baneado y ya no están en la plataforma, lo cual, por supuesto, está muy bien, siempre y cuando el baneo sea correcto también, por supuesto, todo hay que decirlo, pero, claro, ahora hace que tengáis que soportarme aquí un ratito más y, bueno. También, por ejemplo, otra de las cosas que justo esta mañana, hoy estoy grabando por la mañana, cosa que no suelo hacer, pues, en el Discord de Viches, yo no sigo tanto el Telegrama, aunque también lo leo, pero el Discord no me pierdo nada y, bueno, anda, la gente molesta por los strikes, ¿no?, que tienen los tableros. Los míos no tienen muchos. Mira, Jean de la Fontaine. ¡David! ¡Vamos allá! Voy a concentrarme en la partida y sigo con lo de los strikes cuando acabemos la partida contra David, que es un jugador muy duro y debo de concentrarme contra él porque, bueno, si no me va a ganar, me puede ganar en cualquier caso. Esa jugada es interesante. Voy a jugar peón por en esta partida. Caballo por, caballo, tocando allí, caballo c3 y ahora es un dragón en lo que estamos. Este orden que he ampliado es bastante interesante, por su parte, caballo b3, ¿vale? Aquí yo creo que tengo que jugar a... Puedo jugar de varias formas, pero, bueno, esta expansión del flanco dama es usual. D6. Vale. Voy a quitar, porque f5 y e5 son ideas por su parte. Ahora no controlo una casilla que sí quería controlar, así que voy a jugar caballo a5. Porque quiero jugar caballo a c5, pero ese caballo en b3 me está molestando. Bien. Y aquí. Bien. Alfil b7. Cuidado con los e5s. Tomas, tomo. Jaque. Un jaque a cero. Dama b6. Quiero cambiar damas, obviamente. No puede evitarlo. Y tiene... Está intentando siempre truquillos, ¿no? Con e5. Pues todavía no tengo yo por qué cambiar, ¿no? Quito la torre. Cambia tú. Cambia, he dicho. Cambia, cambia. Esa casilla realmente la quiero para el caballo, con lo cual la torre no está bien ahí. Pero de momento hay presión, ¿no? En e4. Tiene que hacer algo. E5, tal vez. No. Y ese caballo, ¿y ese caballo dónde va? Vamos a quitar la torre de ahí, que no está bien. Caballo c4 ahora. Tanto caballo e3 como caballo, ¿cómo resuelve las amenazas? Torre b1. Ah, esa. Creativo este hombre, sí. Tal vez he debido quitarme a c7, ahora me doy cuenta, para doblar, pero tampoco de hace nada, ¿no? H5. No tengo muchas jugadas útiles. E3 no puede jugar, él tampoco. Estamos un poco parados los dos. Así que, bueno, es más importante. Iba a jugar H5. Está siempre al hit este hombre. Iba a jugar H5 y me la he evitado. Juega bien, David. No quiero quitar el caballo de ahí. Te toca. Que se piense que quiero jugar H5, no es verdad, pero... A veces en ajedrez... Bueno, al final mi jugada ha sido útil, porque al fin c8 sí genera algo de presión. Bien. Vale, ahora sí tengo H5. O no. Tomas, tomo. Mi rey podría quedar... Bueno, he conseguido abrir la columna, eso es bueno para mí. Vuelvo. Y... Cuidado con los caballos e3, por su parte. O sea, por mi parte, para él. Él tiene que llevar cuidado. Yo tenía que llevar cuidado con la casilla c6. Su caballo n5 está muy bien puesto. Mi caballo c4 también molesta mucho, obviamente. Y ahí gano un peón. Me lo como. Dámelo. Dámelo. Caballo c4 vuelve, caballo torre por c3, se le ha caído toda la posición de repente. Sí, tiene que hacer esa. Vamos. Vale, esa es buena. Bueno, vamos a... De nuevo, a que se piense que amenazo algo. Que lo amenazo. Es que se le ha caído toda la posición, ¿no? Ahí ha hecho una jugada... Vale, ahora vamos a dejarle todas las piezas atadas. Al fil por e4 se amenaza y está perdido totalmente. Pero hay que ganar, obviamente. Fil por e4 es brutal. Caballo por e4 incluso mejor. Porque este caballo no puede mover. Entonces la torre no puede mover. Está perdiendo pieza, básicamente. Así que bueno. Yo me quedo clavado, pero también con el caballo. Por eso no me gusta. Pero yo tengo f5, ¿no? En el peor de los casos. Entonces bueno, obviamente quiero que sea él el que tome. Y ahí es que encima se deja el jaque. ¿Y dónde va el caballo después? Aquí, ¿no? Entonces bueno. Te dejas el jaque. Me como. Te juego caballo y gano pieza. Mínimo. Ah, bueno. Puede comer el caballo. Me acabo de dar cuenta. Pero no. Tengo al fil e4 en esa línea. Así que bueno. Aquí está perdiendo pieza y listo. Bien. Empezamos bien. Gracias David. Que siempre me da mucho respeto jugar contra él. E intento enfocarme al máximo. Porque bueno. Es un buen jugador y me motiva más jugar, ¿no? Jugar bien contra alguien que sé que juega bastante bien. Vamos con la siguiente partida. Y bueno. Sigo con el tema de los strikes. Espero que me dé tiempo a comentar todo lo que tengo que comentar, ¿no? Bueno, para empezar debería de aprovechar y poner aquí el enlace. Corto un momento para poner el enlace. Otra vez David. He estado comentando las partidas del campeonato del mundo. Entonces ahí tenéis. En ese enlace que os he puesto. Vale. Con otro orden. Vale. Dama 5 en esta ocasión. En este orden. Y ahora vamos a jugar esta sniper. Dama de 2. Hay que jugar aquí, ¿no? Esa también. Pero hice 4. Que no es gran cosa para mí. Pero bueno. Hay que hacer una, ¿no? Peón por enroque. Y aquí la máquina yo sé que da mejor D5. Después de enroque. Pero es muy difícil de jugar esa posición con negras. Y prefiero hacer D6. Me parece más cómodo de jugar. No, no mejor. Pero sí más cómodo. Y ahora en dos tiempos, ¿no? Elfil G4. Caballo D7. Quiero jugar Dama C7. Vale. Él se quita con buen criterio. Pero este alfil puede llegar a tener algún que otro problema. Con F3. Así que lo voy a quitar ya. A D7. Y lo malo es que no estoy sacando las piezas. Pero bueno. Ya voy. Caballo quería sacarlo por D7 realmente. Pero no veo que vaya a poder. Así que lo hacemos así. Buena jugada. Te cambio Dama. Sí. Sí, sí. Te cambio Dama. Ya que gano un peón. Te cambio Dama. Vale. E5, ¿no? ¿Por qué no? Aquí a D6 el... Bueno, tiene C3, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Y D6 puede llegar a sufrir. Bueno. Vale. Sufre, sufre, sufre. No, no me quiero comer. Este peón gordo que tienes aquí. Así que vamos a jugar así. Y ahora... A5. Para elfil C6. Torre D8. Tiene un G4 por allá. Este jaque lo tiene. Sí, lo tiene. Vamos a quitarse. Lo tiene un caballo B6 también por allí. Eso es. Vale. Hacer esta o quitarse. Sí, tengo que quitar la torre. Tenía que quitar la torre. Y me está molestando mucho. Ahora está claro. Pero bueno. Ahí se deja, ¿no? Siempre que movemos un peón generamos debilidades. Alfil por G4 también estaba y me la he tragado totalmente. Bueno. Allá voy. D6, ¿no? Está cayendo. Pero bueno. Tiene que llevar cuidado con el jaque que aún le tiene que asustar. Vale. Buena. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí. Para ver si se come este hay que poner trucos. No se lo va a comer, pero... H5, caballo F5... ¿Cómo juego esta posición? No sé cómo jugar, ¿eh? Vale. Se quita del truco. Bueno. Tengo que hacer algo, ¿no? Uf. He dejado pieza. No me he dado cuenta del caballo, ¿eh? Menos mal que tengo esta. No me he dado cuenta, ¿eh? Menos mal que tengo a 4 todavía. Y todavía no estoy perdido. Pero estoy cerca. De estarlo. Que me lía. David me lía. Uy, este peón. Estaba coronando casi. ¡Ay! No veo nada en esta partida. Jaque. ¿Qué pasa? Ah, que tienes esa pajarraco. Jaque... Aquí... Tiene problemas, pero yo tengo poco tiempo. 4... Tengo peón de más. Me acabo de dar cuenta. Está jugando rápido. Aquí... Ya que esta torre... A ver, ¿a dónde va, no? Y el caballo crea muchos problemas también. Vale. Jaque. ¿Me lo como? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Una partida bastante dudosa por mi parte, ¿eh? Prácticamente me he dejado pieza en C4. No tenía intención de jugar... Aparte de que cuando él juega a G4 tengo alfil por G4. Sí que estoy dándome cuenta, ¿vale? De que cuando juega G4 la casilla F3 es débil y sus torren F1 y torren E2 están a tiro... No, es un triple, ¿verdad? Básicamente y G4 no es deseable, pero bueno. Al fin y al cabo es blitz, ¿no? Uno no tiene que ser tan duro consigo mismo. No lo puedes ver todo, pero bueno, intuitivamente más o menos tal vez sí que puede ser que haya comprendido algo la posición. Bueno, los strikes. Pues la gente está muy mosqueada precisamente por eso, ¿no? Porque entras al market y puedes ver los tableros que tienes con strike. Que puede que me equivoque. Ojalá los desarrolladores hicieran comunicados que no los están haciendo y así yo no tendría que especular. Porque este vídeo probablemente lo ves mañana y vas a ver todos los errores que ha cometido Ginés. Porque de esto en concreto, y es lo que os comentaba, no tengo información de primera mano. Pero yo creo que querían probar cómo funciona lo de los strikes porque Zeneca una vez en el Discord. Pues puso que lo estaban probando y tal vez, yo no lo sé, pero tal vez no querían que lo pudiéramos ver. Y ahora pues ya hay otro lío armado. Así que bueno. Bueno, eso, o bueno, están empezando a cargarse los tableros. No lo sé, pero bueno, tiene sentido que estén probándolo para en el futuro cuando la gente haga trampas, uso fraudulento. Pues bueno, con buen criterio puedan cargarse esos tableros. Entonces bueno, entiendo que nos lo comentarán. Yo lo he reclamado y más gente sé que lo ha hecho a través de soporte. Pues ha hecho reclamaciones. Y también a través de Discord. Así que bueno, obviamente esperamos. Es una cosa bastante delicada porque yo tengo tableros y aunque la gran mayoría de mis tableros no tienen strikes, pues mosquea. Porque te cuestan un dinero y pues piensas, mejor los pongo en staking durante un tiempo y me quito de problemas. Pero bueno, de hecho sé que tiene que haber algún error porque hay un tablero que he utilizado yo solo y otra persona que no, y soy mingu, que yo sé que no ha hecho ningún tipo de trabajo. No pueden tener strikes ese tablero. Entonces bueno, no. Están probando. Para mí está claro, aunque no lo hayan dicho, aunque me puedo equivocar. ¿Ves? Sobre lo que no me puedo equivocar es sobre lo que dice la gente del market. Es que el oro va a llegar a 20.000, a 30.000. No. ¿Cómo va a llegar? Si yo sé que yo los voy a comprar antes. ¡David! ¿Qué le juego? Venga, él juega el Black Mardiemer. Vamos a ver qué juega él contra el Black Mardiemer. Vamos a intentarlo. E4. Porque, bueno, así conozco su opinión. Pues no es... A ver... Ah, E5. Qué bueno el tío. Vale, me lo voy a comer. Sí, esta línea creo que es buena para las negras, ¿no? No me acuerdo ya. Vale, esa. Y como juego. Como juego, como juego. Voy a sacar esta. Tengo problemas con el Rey. Caballo C6. Alfil viene. Me va a dar un... Me va a jugar en Roque. Me quito. Me tengo que quitar a C1 porque C2 es muy débil. F7 está atacado. Problemas en la octava. Tengo muchos problemas. Pero él también. ¿Cómo defiende F7, no? Bueno, eso no es lo más preocupante del mundo. Porque yo quería jugar caballo E2 en cualquier caso. Y ahora... Comerse el de F7 es delicado. Pero me lo voy a comer. Porque tiene caballo... Bueno, no interesa que se me abra la columna F. Pero bueno. Ya está hecho. Y ahora cae este peón, ¿no? Entonces, bueno. Puede ser. Puede ser. Aquí. Para tener la casilla A para el rey. Voy a ver si puedo jugar Rey B1. Rey A2. Y estoy bastante peor en esta posición, diría yo. Pero puedo jugar. Desde luego. Ahora ya empieza a estar mejor. Vale. Presión. Por su parte. Interesante presión. La columna es importante, pero no tengo claro que pueda disputarla. Tengo un caballo de 5 aquí, ¿no? Pero cuidado. Exacto. Está esa. Pero te expulso, ¿no? Fuera de ahí. Casi me va a tocar volver. Porque F2 hay que defenderlo. Pero bueno. Que no se piense que puede poner la torre en séptima. Torre F8. Torre... Ahora la torre de 8 tampoco... Pues alivia, ¿no? La presión sobre... Sobre F2. Y bueno, tampoco es tanto, ¿no? Le cambio torres y cuantas más piezas se cambien... Se cambien, pues más aliviadas también. Mi posición. Y ahora... Ah, bueno. Vale. Buena. ¿Cómo? ¿Comes? Aquí no puedo. Uy, uy, uy. ¿Qué hago? Tengo que expulsarte, ¿no? El caballo todavía está defendiendo F2. Tengo que expulsarte. Jugar algo tal que así. Para que me cambies. Quedarme con la pareja de alfiles. Si estoy con pareja de alfiles nunca voy a estar peor. Y ahora hay que fijarse en las debilidades, ¿no? Toco al alfil. Él no quiere cambiar. Eso tiene mucho sentido. Y cuidado. Que amenazo con quedarme incluso mejor en esta posición ya, ¿no? Si es que no lo estoy. Yo no lo estoy. Porque la posición es igualada, pero... Bueno. Vamos a ver. Generar debilidades. Rey al centro. Rey al centro. Jaque te jugaré F4. Y esto debería ser tablas. Pero... Obviamente hay que jugarlo. Aquí. Y ahora vamos a... Quitarle casillas del tablero. Así. Que ese alfil suyo no juegue. Alfil C7 te lo cambio. No tengo mucho más. Y ahora... Básicamente dicen que hay que poner los peones en negro. Porque tenemos alfiles de casillas blancas. Y... Va a dar el jaque, ¿no? Me quito, ¿no? O capturo. Voy a capturar. Para que quede hay una debilidad. Pero no vale para nada. Pero bueno. Dos más tablas que tablas. Pero aún me ganará. Aquí. Un jaque. Aquí. Ajá. Si me repite voy a tener que repetir. No tengo más. Es el que tiene la debilidad en C4. Creo que no tengo nada mejor, ¿no? De hecho estoy un pelín inferior. Normalmente... Es curioso que él tiene. Pero es que para mí no es fácil. De hecho no es posible, creo, llegar a la casilla G8. Y aunque él tiene más peones en casillas claras. Creo que realmente el que está mejor aquí es negras. Así que bueno. Buena partida, David. Y bueno. Realmente bastante pragmático por su parte, ¿no? Sí que... Puede ser que conozca esa línea con el Black Mard Dimmer. Y es una línea para la que no necesitas realmente haber estudiado. Juegas el final y... Es un final en el que solo las negras pueden estar un poco mejor. Así que... ¿Por qué no jugar eso, no? En una partida Blitz. Bien por su parte. Vamos a ver un momentín. Quiero ver... Yandera Fontaine. Tres partidas. Un tablero. Plata, ¿no? Vale. La verdad es que está encontrando partida bastante rápido. Pero bueno, porque él está jugando. Vamos a ver si a él le quedan más cafés o no. Yo le doy a Ranked y a ver si me encuentra rival contra él. O tengo más tiempo para seguir comentando. Estábamos en lo de los strikes y bueno. A lo largo del día, mañana, no sé. Yo entiendo que ya nos dirán que está pasando. Zeneca o quien sea. Y bueno. Porque... Bueno, hay bastante gente enfadada y... Lógicamente para arriesgarte, ¿no? A que alguien... Es que hay mucha gente que hace también uso fraudulento. Si hay unas normas, ¿no? En el white paper. Pues las seguimos y ya está. Entonces al final, quiero decir. No es mi trabajo el estar controlando que alguien haga mal uso, ¿no? De la plataforma. ¿No? De Ginés, de Chessmagic. Pero tampoco hay por qué sobrecargar, ¿no? A la gente de Dichés. En fin. Si hiciéramos todos buen uso, pues tampoco pasarían estas cosas. Pero claro. Yo personalmente como inversor y como... Pues me quito de problemas y los pongo en staking. Si las cosas van a estar así, ¿no? En fin. No me rompáis la plataforma, que está muy bien. Vamos a cambiar de tema. Abajo en la descripción también tenéis el enlace del torneo que he jugado de San Juan. Lo podéis ver. Muy tensa la partida del domingo. Me tiré all in. No ha sido la partida más... Creo que la podéis encontrar, de hecho. Se retransmitió en vivo. No ha sido la partida más correcta del mundo. Pero bueno. Bastante disputada. Una buena partida, yo creo. Y cómo se nota jugar, ¿no? Aquí en casa, tranquilo, a jugar en el tablero, la tensión, la competición y demás. Lo bueno que tiene Dichés, ¿no? Por ejemplo, es que en cierto modo emula un poco eso. Porque aquí no juegas una partida a Blitz como si no te importara nada. Como mínimo estás jugando por los Kings. Y es una especie de entrenamiento también, en mi opinión. Bueno, TNT 1767. Vamos a ver, B4, C5. Este tío es el mejor jugador de la plataforma con ese elo. Básicamente. Le voy a jugar un Bengo que en Blitz me gusta. Voy. D6. Sí, A4 es la mejor línea. Y yo no jugaría esto si supiera que me va a jugar A4. Pero bueno. Toda línea en ajedrez tiene ciertos problemas. Torre A3 es la más fina también. Es que bueno. Este tío al fin y al cabo sabe jugar E6. Aquí tengo que romper con E6. Este alfil tal vez debería estar en B7. Pero estoy pretendiendo ahorrarme el tiempo. Ya que ha colocado el alfil en D2. Y el de aquí no cuelga. Pues bueno, lo intento. Pero claro, ¿qué hago con este señor? Caballo B6. Había que defender E6. A ver, porque si lo quitas tengo C4. Si lo quitas por esta diagonal. Voy a jugar C4 para que tu alfil no juegue. Ah, tiene A5. Cachis la mar. Ya me he tragado algo. Y la liamos. La liamos porque me he dejado toda la posición. Pero todavía tengo esta. Porque amenazo B4. Si te comes el caballo. Ah, no. Que cuelga la señora. Vale. Pues sí. Efectivamente. Ya estoy perdido. Pero todavía, todavía hay algo. Algo. De compensación. Totalmente perdido. Porque es pieza de menos. Pero. En Blitz hay que jugar. Alfil D7 para defender B5. Torre A8. ¿No? ¿O qué? Oh, la torre cuelga. La dama cuelga. Vale. Estoy dejando toda la fruta. ¿No? Toda la fruta. ¿Qué hacer esta? No sé cuál hay que hacer en esta posición. Estoy dejando todo. Bueno. ¿Ahora es el que está clavado? No. Realmente no. Uf. El caballo defiende cuando muevo. Venga. Hay que jugar. Tres minutos. Incluso con pieza de menos. Hay chances, ¿no? De cambiar todo y quedarte ahí, ¿no? Con pieza de menos. Si se queda, por ejemplo, solo con el caballo, establas. O sea, lo que tienes que agarrar. Ah, no está el caballo. Casi me como el peón. Uf. La torre B8 por hacer algo. Es que no tiene. Vale. La debilidad es esta. Pero ya la defiende. Buen criterio. Madre mía. Madre mía. Venga. Esto es para cambiar peones. Tomo. Caballo por. Caballo por. Dama por. Dama por. A4. Y como mínimo. Pues eso. Hemos cambiado todos los peones. Y si ahora cambio caballo, alfil y torre. Bueno. Caballo. A ver. Alfil y torre. Y los peones. Sería tablas. Pero bueno. Obviamente no va a pasar. Lo voy a intentar. Intentar. Lo voy a intentar. Quiero jugar alfil. D4. Quiero jugar alfil D4. Aquí. Para tener torre D8 en caso de alfil D4. Me deja sin jugada el tío. Bueno. Esto es una amenaza. Me nos da una piedra. Ahí. Buena buena. Esto no da nada. Pero mueve la torre. Hay que hacer algo. Es que no. El ajedrez va de eso. A veces el problema es que te toca mover. R por F3. No sirve. Pero la voy a hacer. Porque le abro el rey. No. Ya no la voy a hacer. Porque lo defiende. El tipo. El tipo. El tipo las ve todas. Ahí. Eso huelga la dama. Esto también. Aquí. Y la mar. Aquí. Para esto. Uf. Esa no vale para nada tampoco. Madre mía. Alfil D4 va a venir. Pues ya tengo torre D5 ahí. Encima tengo medio minuto menos en el reloj. Bueno. Perdido. Pero. Caballo H4. Puede jugar. Puede jugar varias. Esa es la más sencilla. Obviamente. Pero bueno. Es que ni siquiera puede. Uf. Ay. Te toca. Caballo y peón de menos. Me amenaza todo. Yo dejo la torre tocada. Por si mueve la dama. No sé. Hay que hacer una. ¿No? Vale. Ahora voy a hacer esta. Para defender en G6 y jugar esta. Ya no está la torre tocada. Ya no tengo la que tenía. Ahora que quiere jugar la que quiere jugar. Yo aquí vuelvo. Te toca. Te toca. Te toca. Sabrás ganar esto. ¿O no? Aquí. Te toca. Aquí. Te toca. Otra vez. ¿No me quiere ganar o qué? ¿Quiere ganar por tiempo todavía en esta ruin posición? El caballo clavado. Es útil. No, 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 no. Pero gáname. Jaque. Jaque es jaque. Ahora jaque. Siete segundos. Es que encima gana por tiempo el tío. Aquí. Uf. Me dejé la dama. Bueno, me lo había dejado todo. Me rindo. Buena partida. TNT. ¿Qué tablero tendrá TNT? Solo por... Por curiosidad. Un tablero plata. 1.768. Yo diría... Uf. Debe ser el elo más alto que he visto yo. Aquí en Vichesco. Como mínimo contra el que he jugado. Y... Bueno. Dejo ya el tema de los strikes. Porque bueno. Al fin y al cabo. En... En muchas cosas estoy tan solo especulando. Uniendo información que sí tengo. Y tratando de conectarla y dar mi opinión al respecto. Pero bueno. Bueno. La información fiel. La tienen los desarrolladores que yo entiendo y espero que nos la darán. Otro de los temas a tratar es pues eso. El market. Sobre el cual. Mira. Ya hemos hablado un poco. Pero me voy a poner. Aquí en pequeñito. Y vamos a ver un poquito antes de jugar la última partida. El mercado. Por ejemplo. Que si los bronces llegarán a... A menos de 3.000. Difícilmente. A no ser que los desarrolladores. O nosotros. O quien sea. O alguien más. Nos arruinen la plataforma. Yo sé que los voy a comprar. Si los he comprado yo. Y más gente. Cuando han llegado a 4.500. He comprado 4.250. Es muy difícil. Entonces. Quiero decir. Esto no es una opinión. Es lo que voy a hacer. Y lo mismo con otros tableros. Entonces bueno. No lo creo. Vale. Vamos con la última partida. Ranked. Lo pongo otra vez por aquí. ¿Y qué nos queda? El campeonato del mundo. Os he puesto ya el enlace. Os pongo aquí. El enlace del curso de visualización. Y bueno. Joder. Un John Neponiensi. Que ha estado jugando a un altísimo nivel. Me ha gustado muchísimo. Un Hikaru Nakamura también. Joder. El tío tiene mucho mérito. Porque jugando al campeonato del mundo. Y haciendo unos vídeos muy buenos. Que me han gustado. Los he estado viendo. Cuando acababan sus partidas. Que también los recomiendo. Y bueno. Él no se considera jugador profesional. La hora de ajedrez. Es más un streamer. Bueno. Yo no me lo creo. A ver. Es un streamer muy bueno. Pero bueno. En fin. Tal vez ha encontrado. ¿No? La forma de motivarse. Y jugar ajedrez. Es mucho más importante. Lo más importante. Es la motivación. Y bueno. Si la encuentra. Eso le ayuda a jugar mejor. Entonces bueno. Bien por él. Pero. Pero vamos. Jugador profesional de ajedrez. A mí me parece que sí es. Jajaja. Un diches que ha estado muy movido. Por lo que veo estos últimos días. Si he estado leyendo discord y demás. Pero bueno. No. No he podido hacer vídeos. Tengo planeado también. En agosto. Hacer un descanso. Así que probablemente ya no suba muchos vídeos. Ni de diches. Ni de ninguna otra cosa. Aunque alguno. De vez en cuando sí iré subiendo. Como este. Y en septiembre. Pues volveremos con fuerza. Tengo muchas cosas preparando. A ver. No solo porque en agosto. Realmente voy a tomar un descanso. Sino porque ahora voy a. Preparar otras cosas. Diseñar unas páginas web. Preparar. Bueno. Estoy preparando un. Megatorneo. Para septiembre. También. Voy adelantando ahí cosillas. Y bueno. Si. Si todavía el mundo está. En pie. Diches está en pie. Y seguimos hacia adelante. Pues haremos. Cosas importantes. E interesantes. Obviamente. Todo esto que tengo que decir ahora. Es importante. Porque claro. Si no. No tardaría. En encontrarme rival. Me quedan. Juego tres. Contra David. Contra Ian de la Fontaine. Y otra. Contra TNT. Me queda. Me queda un café. Vosotros no lo veis. Pero a mí me marca dos. Porque yo tengo recortado. Aquí. Vale. Lo estoy haciendo con el cursor. Pero a mí me marca dos. A ver si me pongo un pequeñito. Se verá. Un segundo. Vale. Así lo podéis ver. Que a mí me marca dos. Pero bueno. Eso es sencillamente. Porque no está actualizado. Y a veces no lo pone bien. Mira. Rey Artiles. ¿Cómo estamos? Rey Artiles. Espero que veas el vídeo. Luego te pongo un mensaje en Discord. A ver que Rey Artiles es capaz de ganarme el tío. Hay que concentrarse. Voy a jugar un Venko también. Y ya sabes lo que hay que jugar. Lo que ha hecho TNT. Aquí te voy a jugar Dama 5. Que es truquerilla. ¿Por qué? Porque acabo de C3. Este juego de ese. Contra esa me toca quitarme. Me quito a... ¿Dónde? A B6 era. No me acuerdo. Me quito a B6. Sí. Aquí porque me amenaza peón por C5 realmente. Ahora toco. ¿Y ahora caballo de 2 o qué? Venga. Voy a tomar yo. No. No quiero tomar realmente. Aquí. D5 caballo de 4 vale. Uf. Esa es buena. Tengo caballo de 4. Este caballo ya no tiene casillas. Esta posición empieza a estar delicada. Pero ahí se ha dejado. Ah no. Todavía no se deja nada. Tengo que jugar caballo de 4. Cuidado que el caballo de H5 no tiene casillas. Y estaré peor. Pero estoy. Todavía estoy aquí. A ver. Si ese caballo quiero cambiarlo como si no hubiera mañana. Y estoy demasiado atrás en el tiempo. Tengo que empezar a mover. Alfil C2. Vale. Como. Y este alfil no tiene retirada. Es lo bueno. Uf. Esa jugada sí. ¿No? Vas a hacer esa jugada. Te toca. Cuidado con la torre de A1. Rey Artiles. Cuidado que me tengo que enrocar yo también. Cuidado que ahora se come. Tenía alfil F1. Entonces bueno. Voy a capturar. Jugar esta. Jugar alfil F5. Cómete el peón si quieres. Anda. La liamos. Peón por. Aquí. Tiene peón por. Ay. Me he liado. Me fríe. Casi me fríe. Me va a friar igual. Porque no tengo casillas. Me está jugando muy bien. Aquí. B6. Alfil B7. Y tengo que jugar. Más rápido. Alfil A6. Mejor. Vale. Esa no da mucho de momento. ¿Dónde va mi dama? F4. Cuidado. 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 Aquí. Te toca. Torre C8. Qué rápido tío. No puede mover el caballo de F7 realmente. Y no se está comiendo la fruta. Con lo cual me está dando chances. Dama F5. Interesante. Vale. Si cambias dama. Cambio dama. Aquí. Ahora ya respiro. Y voy. Voy a sacrificarle calidad. No lo sé. En F7. Es que no juega mi torre. Uf. Sí, ¿no? Puedes hacer eso. Eso vale. Voy. Ah, tengo el Alfil. ¿Puedo jugar esta? Ahí. Uf. Gracias. Creo que gracias, ¿no? Voy. De momento tengo el jaque y alguna más. Bueno, yo me como... No, no puedo. No puedo. Me como uno, me como otro, Alfil F8 me defiendo, va. Vale. Ya que no me lo voy a comer. Jaque, 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 jaque. Jaque, jaque. Ahí, ¿no? No te voy a hacer esta. Que lo voy a hacer igual y tengo H5 y es casi, casi mate. Jaque. Jaque. Te toca. Uf. Jaque. 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 Y jaque. Y me lo como. Me va a ganar por tiempo. Y lo como. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tiene tablas. Vamos a ver si las quiere. Me quedan 20 segundos, ojalá. Ahí, ¿no? Yo aquí. Está en casi mate él, ¿eh? Jaque. Aquí. Aquí. Jaque. Aquí. Aquí. 8 segundos, tú. Qué rápido. Aquí. La torre, su torre. Ay, la mía. Vale, me ha ganado. Me ha ganado Rayartiles. Venga, me quedan 3 segundos, me rindo. Muy bien, Rayartiles. Oh, eh, con Rayartiles. Oye. ¿Sabes qué tablero tiene Rayartiles? Un bronce. Joder. Debe ser un bronce mejorado. Pues, espero que os hayan gustado las partidas. Estoy seguro de que a Rayartiles le ha gustado mucho. Te la guardo. La próxima vez te voy a enganchar con ganas. Ya sé que juegas rápido. Y te vamos a dar candela si puedo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vamos viendo por Chessmagic. Espero que tengáis un muy buen verano. Y, bueno, si queréis algo, sí estaré tratando de leer los comentarios. Así que os iré leyendo. Nos vamos viendo. Hasta pronto. Pásadlo bien.